bienvenido a un nuevo capítulo de la vida de un bitcoin trader pues ya viste que no solamente me dedico al trading o hacer vídeos en youtube sino estoy emprendiendo también en otras cosas por ejemplo la creación de vídeos la creación de contenido digital y espero que te gustó también esta parte de mi día y lo que también viste ayer es algo que realmente a mí me fascina fascina totalmente de todo lo que hago viste ayer una persona que está inscrito en mi servicio vip y donde la gente cada mañana se conectan y ven un trader profesional que le dice cómo fue el mercado escrito ayer como supuestamente o tal vez si va a ser hoy porque nadie puede ver el futuro podemos adivinar podemos analizar y en base a esos análisis y tomar una conclusión o una decisión entonces una persona que está inscrito vino ayer y hablamos lo invitamos simplemente aquí al departamento y salieron muchas cosas buenas esta persona tiene tantos contactos y me puede ayudar tanto en todo lo que quiero hacer y por otro lado yo también conozco gente que a lo mejor pueden usar sus servicios y pueden generarle a él ventas en su emprendimiento lo que él hace y de eso se trata eso me gusta tanto simplemente estar viajando por todo el mundo encontrar gente y pues creo que el único interés siempre opera para que las personas correctas se encuentran en el momento correcto y por eso estoy tan encantado de ser un casi se puede decir nómada digital pero hay algunas cosas que te van a gustar también vamos otra de las rutinas que hacemos todas las mañanas después de hacer el premarque tenemos un call de una hora de 10 a 11 donde los martes y los jueves las dos los doy yo los miércoles los da ron y los lunes y los viernes los da gema o teo en este caso esto es analizar el mercado desde el punto de vista de precio de indicadores es ponernos al día con todas las señales que tenemos vivas para que los suscriptores se sientan en todo momento bien asesorados y se den cuenta de que de lo que ya saben que en este grupo no lanzamos señales por lanzar sino que las damos seguimiento y esto es una rutina diaria esto hoy le toca a teo que teo es del equipo de traders profesionales de cripto avances y estamos viendo el fmt hemos visto ftm perdón hemos visto solana y seguiremos viendo en media hora las monedas más relevantes hoy es mal día para el coins la dominancia sube entonces hay que estar tranquilo ya lo hemos dicho antes en el corto de antes y nada ha cambiado en una hora o sea que seguimos igual no acércala acércala tienes que eso se llama exhibición y en este momento estoy descargando vídeos para compilarlos y subirlos al nuevo canal de ronny que es un canal para generar como un gays menos seguidores para después ahí sí monetizarlo eso es eso es un curso que trata sobre cálculo de probabilidades sí y yo no sabía que tú puedes entrar a la página de java y puedes estudiar a través del internet tú sabes que hoy es muy normal que están haciendo escuela sí desde la casa homeschool pero no es muy normal que tú estudias también una universidad donde tú no estás físicamente entonces yo me escribí en un curso en java y lo estoy haciendo ahorita para mejor calcular probabilidades una zona muy agresiva y ahí va a haber alto volumen de compradores ok es decir que esa zona que tenemos ahí va a ser nuestra oportunidad de montarnos en el barco de pico pero lejos deseo deseo es de posicionamiento porque yo siento que david lo utilizaba para otras cosas cuando trabajamos en aquel proyecto más para creación de contenido sí y digamos que la idea del tema de cómo se llama como de estudio más como estudio por así decirlo es que se está moviendo él es bueno digamos como para para copiar cómo se llama eso como copiar algoritmos o tendencias por así decirlo de lo que está haciendo la gente ok para saber cómo es que está funcionando entonces digamos que se tira unos buenos datos por ahí unas buenas ideas yo tengo aquí una tarjeta y esta tarjeta está recibiendo bitcoin y luego lo convierte en euros y entonces yo lo puedo sacar o pagar en cualquier lado mira aquí tengo ahora ves aquí 5.900 euros pero está en bitcoin está en bitcoin y ahora lo voy a depositar a la tarjeta si le pongo acá le pongo 1.500 euros sí y ahora me dice si cero 1.03 728 bitcoin sí y ahorita le digo confirmar y ahorita quiere ver mi cara ahorita dice he mandado 1.500 euros en esta tarjeta perfecto ahorita a ver si me da dinero aquí informando hasta 400 mil pesos nada más si lo estás viendo aquí ya me dieron el billetico y aquí otra vez está mi tarjeta pero una vez me eran 400 mil pesos que son ni siquiera 100 euros tengo que buscar otro cajero lo que te voy a enseñar es mira lo que estás viendo ahorita si en la tarjeta realmente ahorita tendría que mostrar ATM que acabo de sacar 400 mil pesos y entonces ya cambié prácticamente los bitcoins por los pesos colombianos y con esta tarjeta puedo ir en cualquier parte del mundo viajar ganar en el trading bitcoins ponerlos en la tarjeta y ya después gastarlos sacar efectivo si tú quieres una tarjeta como esta aquí abajo encuentras una página donde dice ofertas y en esta página tienes un enlace y si tú no te sacas la tarjeta entonces te regalan 25 dólares pero vamos a buscar otro cajero porque esos 400 mil pesos no me alcanzan para nada ahora voy a buscar otro cajero ahora voy a ver si en este cajero metan un poco más de 400 mil pesos vámonos es el banco de la caja social pero a ver 1.9 millones ya eso ya es otra cosa dan vivienda según el más fregol de colombia y ese banco chiquito aquí me da 1.9 millones dinero 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 aprende algo dinero ahorita hago algo que a mí realmente no me gusta es cambiar dinero en efectivo yo detesto el dinero en efectivo y te detesto este dinero en papel si son euros dólares o no no me importa pero ahorita los tengo que cambiar porque aquí en colombia no me aceptan euros voy a echar a cuenta aquí no hombre imagínate eso querían que yo me pongo tinta en el dedo y le dejo una huella y por eso este sistema del dinero papel y todo ese mecanismo este esta industria financiera va a perder contra bitcoin ya viste que tan rápido yo muevo bitcoin que es internacional y saco de una tarjeta el dinero que necesito esa es la razón entonces me conviene mucho de quedarte en los criptomonedas bueno familia estamos acá ya en la piscina son como las 4 de la tarde vamos a hacer un poco más de ejercicio ya que no fuimos al gimnasio vamos a subir al depa acabar de hacer algunas operaciones algunos trabajos que tenemos pendientes y en la noche vamos a darnos una salida una escapada aquí en en la zona de restaurantes de medellín vamos a ir a ver vamos a ir a ver damos y caballeros bienvenidos a cripto avances y el día de ahora te quiero explicar de una manera simple rápida que es un NFT o lo mismo un token no fungible un NFT damos y caballeros hace referencia a algo único sirve como si fuera un título de propiedad imagínate tú poder tener un título de propiedad de una obra de arte de una casa pero no en un papel sino a través de un token no fungible o a través de un token que es lo mismo estos NFT te van a permitir reconocerte que tú eres el dueño de algún activo podemos estar hablando de obras de arte podemos hablar de propiedades de activos tangibles y por qué no como las personas lo han conocido últimamente de coleccionables que son estas obras de artes que se han vendido por miles y miles de dólares e incluso millones de dólares en el mercado esto es un NFT recuerda lo hace referencia a token no fungible que funciona como algo único algo exclusivo como título de propiedad de que tú eres el dueño el propietario de algo en especial este es el futuro espero que este que este vídeo te haya gustado nos vemos en una próxima 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 cápsula bendiciones para todos bye bye y otra que que hablen cosas ciertas hay personas incluso que no tienen resultados pero por lo menos van por el camino correcto pero es que lo que más hay es gente que ni tiene resultados ni está diciendo la verdad si sería lo mismo si yo ahorita de repente hablo de maquillaje de mujeres nada más porque la gente busca maquillaje claramente claramente y es el mejor ejemplo si si pero bueno esa sí a la moda pero precisamente eso no quiero si quiero estar 100% auténtico y 100% que la gente vea que y eso es real es cuando una vez sabemos que quiere youtube de nosotros y que quiere la gente de nosotros es por día ok yo hice el vídeo lo mando a editar si tú tienes que quiero editar también si el vídeo de que hacemos educativo por ejemplo ¿cuánto de profit tú esperas para cerrar la operación? o sea ¿qué es lo que buscas en cada operación? ¿qué porcentaje? como hemos apalancado son 13 veces 20 en este caso 20 pero normalmente son 13 lo que pasa que bueno también me gusta subirlo un poquito poquito de adrenalina poquito ¿ya están en el scalping o no? sí entre un 15 y un 20% de la operación del margen utilizado ahora estamos haciendo trading aquí en vivo estamos en un 4.38 hemos abierto tenemos compensaciones aquí y aquí por si el precio nos va en contra mira y ya pum pero tú dime ahorita ¿está acertando o no? luna llena pum sin luna arriba luna llena bueno aquí falla un poco pum luna llena pum sin luna luna llena pum ¿a poco no acerta? pues el scalping son operaciones de muy corto plazo generalmente se utiliza un gráfico de un minuto lo que quiere decir que las operaciones tienen una duración media de unos 10-15 minutos hay que tener mucha disciplina en el scalping porque son operaciones muy justas se busca poco margen se busca como dice nuestra querida Susana hola Susana se busca darle pequeños moldisquitos al mercado y de hecho la estrategia que estoy utilizando es la propia de Susana Susana es la experta en esto y seguimos su estrategia como buenos compañeros y amigos que somos así que me he metido un fregado aquí en D y Dx que me va a coger la cuarta compensación las compensaciones se hacen cuando el precio te va en contra vas promediando hasta que se te gira porque esto viene de una señal consentido ya filtrada y vamos a empezar con la sesión de Susi a ver como salimos de esto mira que me da vergüenza salir en la cámara es parte del trabajo no pero lo hace Superman si te da pena que me explique si eso es con pena te lo dices? no te lo tiro la info? al lado va a ver cal mira estamos aquí en Melbourne ve si nos trajeron ahorita un carpaccio vamos entrando ahorita a ver a ver como es y yo se que tu como empresario eso es muy frustrante tu tienes una buena idea tienes un buen negocio un buen negocio un buen negocio un buen negocio sabiendo que yo ya no iba a estar detrás mira no pero para quien es agua es agua es agua es agua con hierba buena no yo quiero no no la cara de hierba tu pensabas que es agua ardiente o no este también es agua es agua aquí aquí nuestro amigo se va a tomar que tal que tal que tal si es derecho es cojones no pero es en serio fondo blanco fondo blanco fondo blanco es fondo blanco es como la hierba buena que te viene me vas a grabar todo el puto día que estamos en el momento de ocio está bueno el fondo que está fuerte a mí no me quedaron eso a mí no me dieron pudo agua no hombre también querían agua llante bueno si 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 no